Jacqueline Trade, una estudiante de la Universidad de Oxford, se sometió a los procesos de experimentación a los que se exponen los animales en un proceso de investigación. Rapados, maltratados, humillados, ahogados, quemados, desollados vivos, desmembrados, muchas especies viven una tragedia de alcances inimaginables. Jacqueline fue atada, alimentada a la fuerza e inyectada con medicamentos en la tienda Luz de Londres. Miles la vieron sufrir, a ella no le importó. Se trató de un performance que duró 10 horas y forma parte de la campaña por Lush Cosmetics y The Human Society. Se estima que entre 50 y 100 millones de animales son torturados cada año en laboratorios para experimentación. La mayoría son sacrificados una vez terminadas las pruebas. Muchos de estos animales son criados para pruebas de laboratorio, otros son adquiridos en los refugios de animales. El Universal Televisión.